hola hola mis amiguitos de youtube bienvenidos a mi nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar de cómo hacer otro vídeo para tick tock ok esta vez es un tanto complicado pero si tú tienes paciencia no vas a tener complicaciones yo diría no pero bueno vamos a usar el personaje de ayato y pues bueno su movimiento ahí vamos a utilizarlo para esta edición los que conocen este tren pues ya sabrán cómo más o menos se hace pero si no conoces pues aquí te voy a enseñar de cómo se hace esto vamos a cambiar de ropita bueno lo vamos a dejar que se mueva esto a mientras tanto todos los días estoy haciendo directo en este canal de youtube así que si quieres venir a saludar ahí podrías venir siempre estoy conectado a eso de la una de la 2 de la tarde hora perú estoy en directo en este canal por ahora estoy jugando micro si quieres que me ayude o sea si puedes ayudarme hay un poquito en el chat pues me gustaría bastante pero bueno he dicho eso también en la noche estoy haciendo directo como a las 7 de la noche hora perú pero de free fire pero nada más pues ahora sí chicos como les estaba contando o como estaba diciendo vamos a utilizar a yato no y vamos a esperar que haga su movimiento o sea acá no necesitas emotes nada lo único que necesitas es que te cambia de ropa así bastantes veces unos 7 8 y listo nada más ahora vamos a hacer lo mismo con la chica ok pero con la espada ok esta espadita eso plan no y vas a cambiar de de ropa igual de la chica también lo vas a cambiar muy bien ahí así eso ahí está cualquiera lo vas a poner en cualquiera porque va a ser como un tipo de flash así blablabla sabes pues bueno y así vas a hacer como unos 8 veces o sea 8 ropas y yo te recomiendo que lo grabes parejito o sea no estés haciendo pausa nada simplemente grábalo todo completo ok y ya está no a ver a ver por acá vamos a cambiar de ropita este personaje a ver si se puede creo que está bien ahí a ver a ver el movimiento de la espada es que en serio se demora se demora un poquito se demora ahí está ahí está le pone eso pim pam así vas a repetir durante unos cuánto unos 7 8 veces si puedes hacerlo más mucho mejor porque va a ser mucha más variedad ok pero está bien si lo haces más ok pero bueno así sólo vas a esperar su movimiento del de la espada y listo eso sería todo ok ahora si nos vamos a ir a cap cut ok en cap cut pues obviamente que aquí tengo el puntero ayudándome y si no me entiendes pues ahí vas a observar puntero ok bueno aquí vamos a seleccionar el vídeo que grabé acá por ejemplo es de cuatro minutos es que uy uy cómo ha creído dos dos vídeos ahí vamos a borrarlo dónde está dónde está eso aquí se vino un vídeo más este borramos no me sirve pero bueno ahora sí lo puedes hacerlo así en ese formato no pasa nada pero si tú quieres hacerlo igualito 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 que el yo pues tendrás que ir a la parte de abajo para que puedas cambiar en el formato y tuvieras al formato al 9 16 y por qué pues no sé sólo me gusta a mí eso ok aquí lo voy a enfocar muy bien muy bien a el vídeo para que sea para que se vea al menos buena calidad tienen que grabarlo al menos en 100 megabytes o 50 mínimo para que se te vea bien si lo grabas en 16 8 sin dos complicaciones bueno ahora sí como pueden observar vamos a cortar desde ahí ya hemos cortado ya eso como a ver a ver a ver a ver a ver a ver les voy a mostrar de nuevo cómo cómo se hace esto ok mira chequen 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 la espada cómo se va ahí hay justo justo cuando quiere quiere cortar ahí tienes que cortarlo tú ahí a ver un poquito más buscamos ahí más o menos ok así más o menos tienes que buscarle esto en la parte donde vamos a cortar pequeños clip a ver vamos a esperar un poquito más esto ahí hay justo mira mira cuando quiere cortar ahí y qué va a pasar esto pues va a aparecer como que está cortándose no y justo cuando ya termina de cortar o se da esto ahí lo recortas ya si es muy pequeño que sobre sí pero igual el siguiente vas a ir a buscar de esa misma forma o de esa misma manera vas a ir a buscar justo 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 cuando quiera cortar nuevamente a esa lata de de refresco no sé qué pues justo ahí lo vas a dividir así como puedes ver el puntero ahí está y así va a a tener que cortar con todos los clips hasta hasta cierta parte donde yo te voy a indicar pero bueno eso es lo básico que diría yo en en esto ok con esto vamos a trabajar o sea con esta técnica de cortar y todas esas cositas ok así ya ahora una vez que ya tengas todo esto así ya recortado por acá por allá así despacito vamos a tener que hacer algo porque no nos va a alcanzar muchos clips que vas a hacer vas a tener que copiar uno tras otro tras otro pero no ahorita les explico cómo se hace eso por ahora pues vamos a buscar este último este es creo que es el penúltimo no me recuerdo pero somos te creo que tengo cuatro trajes distintos o algo así no me recuerdo pero bueno este es uno mira justo cuando quiere cortar ahí es donde yo voy a voy a cortarlo y así mira justo justo por acá más o menos termina de cortar ahí está muy bien ahí está no pero bueno así lo haces tú todo y tititito hasta terminar los trajes una vez que termines pues te va a quedar más o menos de esta forma y ahora pues vas a tener que agregar audio el audio vas a tener que ir a descargar desde mi perfil de tiktok en la descripción o en los comentarios voy a dejar el link y para que tú vayas y lo descargues desde ahí ok desde mi perfil de tiktok aquí pues vamos a añadir el vídeo que vamos a descargar de tiktok y nos va a aparecer así ahora ponga mucha atención lo que voy a hacer es para sincronizar la música más el videoclip ok es una técnica que siempre utiliza yo y tú también puedes utilizar ok a ver justo cuando empieza a hablar muy rapidito eminem habla así como blablabla no como bien justo desde ahí tenemos que este ponerle un punto seleccionamos esto banderita buscamos a la parte donde empieza a hacer la trabalengua a ver bueno empieza por aquí me parece a ver de nuevo vamos a escuchar amigo está más o menos por aquí no me parece que es por aquí a ver bueno me parece que sí me parece que no a ver joder eso tampoco bueno sí me parece que está bien el primer punto este de acá no un poquito tal vez le pueda hacer a ver no 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 esto está por gusto este este no este no esto sí a ver a ver si esto se queda bien a ver esperamos vemos ahí ahí más o menos creo que es yo digo que ahí es y es ahí a ver sí 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 chicos es ahí chicos es ahí así que bueno lo dejamos ahí ahora tú puedes ver ahí un puntito verdad hay un puntito ahora tú cómo vas a traer esta parte ahí observa observa esto es muy muy importante chicos muy importante la verdad muy importante a ver les voy a mostrar seleccionamos eso y vamos donde dice 0.7 la velocidad en velocidad pues como puedes ver si le bajas a 0.7 pues ya se está acercándose no ahora esto lo vamos a recortar hasta ahí y tú dirás por qué 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 pasa no checan chicos checan 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 ahora este puntito amarillo donde tiene que sincronizar pues lo vas a mover así lo vas a mover hasta la parte donde luego recortaste así lo vas a sincronizarse los dos ahora una vez que tenga sincronizado eso les va a sonar bien viste en plan ya ya se va a ver bien ok y de esa forma vas a estar haciendo con todos los edits que tú quieres sincronizar la música así siempre mira ya está sincronizado ahora ahora sí vamos a hacer lo siguiente vamos a tener que copiar cada uno de estos entre sí entre sí entre sí entre sí para que llenemos todo ese espacio que nos va a faltar ok a ver ahí está copiamos aquí y lo arrastramos a la parte final o sea simplemente seleccionamos ahora el segundo copiamos y luego lo arrastramos de esa forma vamos a trabajar todo el video chicos con este tipo de técnica pero si tú quieres que tenga que que vea más como decir más variedad de imagen pues obviamente que tienes que hacer pues tú ya unos 7 8 o 10 personajes de distintos ropas lo harías no pero bueno es lo básico que vamos a hacer ahora por eso les decía si tienes paciencia pues lo vas a lograr hacer y si tú no tienes paciencia pues obviamente que no vas a llegar a hacer vamos a tener que hacer esto hasta esta parte hasta donde dice wow 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 eso es que se creó un perrito creo me parece pero bueno aquí le vamos a poner este este puntito amarillo para que vemos que desde eso bueno eso no me gusta y luego yalisamos que desde ahí dice wow 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 no cosas así pero en fin voy a terminar esto hasta acá y luego les muestro chicos ya esté a punto de terminar la verdad yo estoy aquí a la justa ya a un hito más le copio por aca pin pam pin pam pipipi sabes le copio y lo arrastro hasta el final ahora esto pues simplemente a ver cómo era에 esto yamos vamos a agregar Ah, chicos, agregamos acá, pero de las chicas, o sea, ¿no ves que grabamos al principio del chico y luego de la chica? Ahora vamos a agregar de la chica, ¿ok? Y lo ampliamos de igual forma, ahí está, muy, muy, muy bien, así, ahora sí, de la chica, pues esto yo lo grabé así, no sé por qué, pero me pareció como interesante, ¿no? Ahí está, muy bien, a partir de aquí más o menos lo voy a recortar, justo cuando se mueve, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, vamos a recortarlo, dividir, borrar esta parte, ¿y qué va a pasar? Mira, mira, ¡eta! Sí, mira, mira, mira cómo está, pero hay una cosita que aquí tiene que coincidir, a ver, vamos a escuchar nuevamente, hasta aquí, esto, mira, justo la espada, tienen que, la espada, observen la espada, chicos, mira, justo como está así la espada, ahí lo recortan, así, clic, aquí, dividir, ¿ok? Ahora, agregamos acá una imagen oscura, una imagen negra, para que podamos separar esas dos imágenes, ¿ok? Ahí está. Ahora, mira, chequen, 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 vamos a buscar el boom. Uy, 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 esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado. Eh, me parece que está por acá. Uh, esta me parece por acá, me parece a mí. No sé, a ver, vamos a escuchar. Sí, sí, ¿no? A ver. Me parece que sí está por ahí, un poquito, tal vez, para adelante, pero... No, está bien, está bien, está bien, lo vamos a dejar ahí, ¿ok? Ahí está ya el puntito, y con el punto, este de ahí, tenemos que sincronizar aquello. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, ¿cómo lo vamos a sincronizar? Lo mismo que hemos hecho al principio. Vamos a bajar la velocidad ahí, cámara lenta, un poquito, 0.5, 0.6, 0.6, por ejemplo. En este caso, pues coincidió bastante con 0.6, así vas a buscar como para que se sincronice, ¿ok? Ahí está, bien, muy bien, aquí, perfecto. Hasta ahora, yo sé que me entiendes, no, no, no es difícil, nada, mira tú. No, está, está muy fácil. Ahora aquí, vamos a hacer lo siguiente, lo que hemos hecho, vamos a borrar esa imagen negra, lo que vamos a hacer es lo siguiente, buscar la parte de la espada de todas las chicas, o sea, en plan, chica, 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 mira. Vamos a buscar a la chica, ¿dónde está la chica? Pim, pam, ahí está ya la, la woman. Ahora, una vez que esté así la chica, lo que vas a hacer es esperar a que cargue su, su escopeta, no, su escopeta, ¿cómo que? Su espada ahí, la espada, la katana, mejor dicho, la katana. La cosa es que justo, 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 cuando esté así, cruzando la katana, pues ahí lo recortas, lo divides, simplemente, pero de más cerquita, ¿no? Eso lo hice un poquito más grande, pero lo va a ser más corto posible. Ahí está. Esto también, lo vamos a buscar ahí, eso, ahí. Tú tienes que recortar esto así, todito, 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 así, muy facilito. Todos, 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 todos los clips, ¿ok? Así, de las chicas y todo. Una vez que ya tengas terminado esto, pues vas a tener que copiar uno tras otro, la verdad, porque te va a faltar clips. Entonces, y aquí vamos a ver una cosa, chicos. Aquí hay algo que no les he contado. Hace rato, cuando corté el video, pues aquí seleccioné estos booms. Y tú dirás, ¿por qué? Porque justo por ahí hay como, como dos, dos espacios de, de silencio y el otro espacio donde está hablando. Y es por eso que esa parte, pues lo hice para que, observen, luego van a ver para qué funciona eso, ¿ok? Y observen, observen. Ahora vamos a copiar entre sí ellos. Esto así, copiamos acá, lo arrastramos esto por acá, hacia adelante, así. Vamos a intercalarlo, chicos. Es importantísimo intercalar. Una vez que ya tengas intercalado eso, ahí, por ejemplo, esto. Ahí. Ahora, me falta uno, me parece. Ahí está, como el sonido, como silencio hace, como si fuese el silencio ahí, ¿sabes? Y en ese momento, pues vamos a tener que ampliar la imagen para que se vea cool. Mira, chicos, miren, 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 checa, checa, checa. Vamos a llevar acá. Ahí está. Entonces, hasta este punto amarillo vamos a arrastrar esto. O sea, lo vamos a agrandar un poquito hasta el punto amarillo. Ahí. Ahí, ahí, a ver, a ver, ¿dónde es el punto amarillo? Pim, pam. Ahí está. Ok. Hasta el punto amarillo lo tenemos que sincronizar esto hasta ahí. Ok. Mira, tú, simple, muy fácil. Esto va a funcionar como un tipo de pausa al momento de que vayas y ya van a verlo. Ya van a verlo, chicos. Ya van a ver cómo funciona todo esto. Una vez que tengas terminado esto, así, vas a tener que copiar lo mismo todo esto. O sea, vas a copiar las imágenes de ahí, aquí. Todito, todito, todito. Bueno, chicos, yo ya lo tengo copiado aquí. Ya, como puedes ver, pues ya lo tengo copiadito de acá hasta ahí. ¿No? Ahora, esta parte, chicos, les voy a mostrar nuevamente, ¿ok? Para que escuchen bien. Voy a callarme. Mira, escuchen. Viste, es un sonido como, ¿no? Algo así. Entonces, aparte, lo decidí dejar el espacio. Y aparte, justo donde ya está empezando a hablar, pues de ahí vamos a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, a ver, a ver, a ver. Chequen, chequen, chequen esto. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo era esta cosita? Vamos a ver aquí. Ok. Justo después de esto, vamos a ampliar esto hasta la parte donde el punto amarillo, aquí. El punto amarillo. Ok. Pero no es como que cualquiera cosita. O sea, no es como que vas a estirar y ya. Vas a tener que sincronizarlo. Esto es un poquito difícil. Yo sé que te va a ir un poquito complicado esto. Pero justo, justo, justo tiene que tratar de meter la espada ahí. O sea, la katana. Eso es lo que vamos a hacer, repetir luego de esto. Ok. Ahí está. A ver, nuevamente vamos a revisar esto. Ahí. La katana puede estar adentro de la katana o encima de la katana. Ambos va a estar bueno, chicos. O sea, ok. No sé, me parece esto está bien. No sé, güey. O de... No, no. Hagamos lo siguiente. La katana hacia arriba. Ok. La katana hacia arriba, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, mira, mira. Chequen, 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 chequen. Mira. Vamos a poner esto así. Hacia arriba. Ahí. Vamos a recortar justo ahí. Ahí lo dividimos. Ahí, más o menos. A ver. Justo cuando la espada esté ahí arriba. Ahí lo dividimos. Ok. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que juntar con ese punto amarillo que ves aquí. Justo ahícito. Al costadito. No puedes ver. Entonces, vamos a recortar más o menos de acá. Calculando ya esto, eh. Yo estoy calculando. A ver si se queda bien. Ujú. Casi queda bien, eh. Pero bueno. Casi me quedó bien. Pero bueno. A ver. Esto vamos a ampliarlo un poquitito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora. Vamos a hacer los recortes, chicos. O sea. Como hemos hecho los demás. Así. De todos los clips vamos a cortar solo esa parte de la espada. Así. Todos, 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 todos los clips vamos a cortar esa parte de la espada. Tú dirás, ¿por qué? Porque sí. Vamos a hacer que repita eso, pero con ropas distintos. Ok. Y después de eso ya es fácil, chicos. No tienes por qué complicarte. Ok. Después de eso ya es muy fácil. Pero les voy a explicar, sigue, de cómo se hace todo esto. Ok. Ahora, seleccionamos nuevamente el video que hemos grabado de la chica. Pero, ¿sabes qué? Si lo vas a agregar de nuevo, puede que se desencuadre. ¿A qué me refiero? Mira, chicos. Mira, mira. Por ejemplo, este, esa línea de la esquina, puedes ver cómo se mueve, ¿no? De la esquina, de la esquina. Hay como un tipo de lag, como que no me gusta. No vas a poder encontrarlo a menos que seas un pro. No vas a poder encontrarlo. Entonces, estuve pensando de cómo se podría ampliar todo esto. Pues esto, claramente, no lo vamos a poder mover. Así que lo eliminamos. Vamos a copiar el último clip. Y este, el último clip, vamos a ampliarlo hasta el final. Y hasta el inicio. Ok. Y así el personaje se va a quedar, pues, como centrado. No, no va a estar, como que, va a estar sin moverse. Ok. Y eso está bien. O sea, del lugar. Todo perfecto. Ya no tienes que encuadrar nada. Tienes que copiar y ampliar esa imagen. Y ya está. Listo. Fácil. Esta parte, como les di, esta parte en la esquinita, pues, ahí es como que se mueve. Cuando le agregas otro video. Y no me gusta eso. Ok. Ahora sí les voy a decir cómo cortar esto. Esta parte, como se puede, como pudieron ver en la anterior parte, como lo hemos recortado. De igual forma vas a hacer todas estas cositas. O sea, es simple. No tienes por qué tener complicaciones. Mira tú, por ejemplo, esta espadita. Así. Inicio ahí. Y luego esto lo copias. O sea, simplemente vas a cortar la parte de la espada. Todos. O sea, la parte de la espada, la parte de la espada. Ahí. Ahí, mira, mira. Toda la parte de la espada. Simple. Es muy facilito. O sea, lo vas a recortar como lo hemos hecho anteriormente. O sea, hace ratito. Como hemos recortado los temas de Hayato y todo de la chica. Así lo vamos a recortar. Y luego lo vamos a copiar entre sí. Copiamos esto. Copiamos aquello. Así. Hasta la parte final. Ahí en un punto amarillo. Ahí. Ok. Así que voy a terminarlo. Bueno, chicos. Acabo ya de terminar. Y observen lo que vamos a hacer. El puntito es acá. Y justo desde acá empieza a hablar una persona de ahí al fondo. Ok. Es por eso que de eso se van a guiar. Ahí está. Vamos a ampliar esto hasta la parte final. Así. Muy bien. Así. Hasta esa parte lo vamos a hacer. Ok. Ahí está. Simple. Mira. Mira, 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 mira. Mira. Es que esto es fuerte, güey. Es que más de uno no va a querer hacerlo este. Va a decir no. Muy difícil. No, no, no. Va a decir. Bueno. Aquí vamos a aplicar el filtro. Los ritmos o efectos. No sé qué. Vamos a ir donde dice variedad. En variedad vamos a ir donde dice este de acá. No sé qué se llama. Señal. ¿Cómo que señalo? En fin. Seleccionas eso. Y esto, pues, cada vez donde hacemos el clip repetidos. Justo eso vamos a cubrir con ese, ¿cómo decir eso? Con ese efecto. Ok. Por ejemplo, hasta aquí lo vamos a poner ahí. Así. Simple. Y aquí vas a copiarlo. El otro también. El otro también. Así. Esta parte, pues, este clip último lo puedes poner también un efecto para que se desaparezca. O mejor dicho, de intro. O sea, de entrada le puedes poner para que aparezca. Ok. Así, mire. Por ejemplo, esto lo voy a ver aquí. Puedes ver que puede aparecer bien. Hay como que la entrada. ¿Sabes? Mira, mira, mira. Ahí está. Muy bien. No se puede hacerla. Pero esto, esto, esto me gusta. Esto, esto me gusta. Me gusta, me gusta. Ahí lo vamos a ampliar. ¿Y qué va a pasar? Dice. Wow, wow, wow. Pero no sé qué dijo. Eso. Es eso esa parte. Ok. Ahora, justo estas partecitas que se repiten, lo puedes copiar. Ok. Ahí. Puedes sincronizar. Pero esto no se mueve. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos pasa con esto? A ver si se puede mover esto. No quiere moverse, la verdad. Ok, chicos. Pero el punto es que en cada parte donde se repite el clip vas a tener que poner ese efecto y ya está. Con esto estarías terminando. Ya luego le ajustas tú los colores, un poquito de cositas por acá, por allá y nada más, chicos. Eso sería, como decir esto, todo lo que tengo que enseñarles en este video. Ok. Fuera de esto. Es que, ¿por qué no quiere? Venme por si acá. Es que, en serio. Se bugueó. ¿Qué pedo ese huevada? Bueno, aquí añadimos otro efecto. Ok. Añadir efecto. Vamos a ir donde dice variedad. En variedad, un tal señal. Y en señal, pues, vamos a añadirle eso ahí. Y hasta el punto amarillo o hasta el punto que se esté sacudiendo ahí entre sí, ¿no? O sea, cambiando de imagen. Hasta ese punto lo vas a poner eso. ¿Y esto qué hace este efecto? Es como que le hace temblar un poquito. Así como, ¿sabes? Como que le hace temblar al clip en sí. Y, bueno, eso es todo. Yo pensé que se podía cortar, cabezón. No se puede cortar. Chicos, no se puede cortar. ¿En serio? Bueno, la cosa es que lo vamos a dejar aquí. Ok. Ahí está. Muy bien. Esto, pues, está bien. Lo vas a copiar esto por acá. Pim, pam, pim, pam. Cada vez que se repite ese clip, lo pones el efecto. Así. Para que le dé ese movimiento extra que necesita el video. Ok. Así de simple. Así de fácil es todo esto, chicos. Bueno, cualquiera duda que tengan, no duden en preguntarme en Instagram. Ahí voy a estar siempre, todos los días. Y, bueno, ahí les voy a estar respondiendo. Ok. Eso sí. Instagram usenlo solo para preguntas, chicos. Para preguntas y dudas de tutorial. Si va a ser otro tema, lo voy a ignorar, chicos. De otro tema, no. Solo de preguntas de tutorial para que yo te pueda ayudar. Ok. Ah, bueno. Esto ya estaría todo. A este último clip lo podemos poner también una animación de salida, que sería Fade Out. O simplemente salida. Este de acá. Está bien. Creo que, creo que está bien, ¿no? Pero bueno. Eso sería todo, chicos. La verdad, ya no hay más cositas que enseñarles. Dicho todo esto. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, házmelo saber con un like ahí abajito. Y recuerden que estoy haciendo directo todas las tardecitas en este mismo canal. Ok. Ahora sí, me despido con ustedes. Y espero que lo logren hacer este videíto un tanto difícil. Bueno, en fin. Ok. Bueno, se demora en exportar. Pues bueno, lo dejamos aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete!